Hola, ¿qué tal? Yo soy Dimas, bienvenidos a este tutorial de WordPress y hoy vamos a aprender, ya por fin, por fin ha llegado el momento de aprender a crear páginas a editarlas con el editor de bloques de WordPress y ya pues añadir un poco de contenido a nuestra web, que para eso la hemos creado Así que como es un gran momento, un momento histórico en este canal vamos a aplaudir y lo vamos a celebrar Venga, va, un aplauso Se aplaude Suficiente Venga, ahora que ya tenemos las manos calientes, porque la verdad es que hace frío Bueno, yo tengo frío porque es diciembre, tú se lo estás viendo en julio, seguramente no Vamos a crear ya una página ¿Cómo lo hacemos? Lo de siempre, venga, va Vamos a clicar aquí a la W, para estar todos en el mismo punto y vamos a venirnos a páginas Clicamos en páginas, directamente Yo tengo ya unas cuantas creadas porque he ido haciendo pruebas y haciendo un poco el tonto para ver cómo os explico esto Vosotros seguramente tengáis una de ejemplo o ninguna Entonces, nos venimos aquí a esta pestañita tan mola que pone añadir nueva Clic Pim, pim, pim Vale, nos aparece este panel Vemos que hay bastantes cosas Yo voy a plegar esto porque de momento no os lo he explicado Esto lo dejo desplegado Tampoco Venga, pues ya lo tenemos Hay unas cuantas cosas Vemos que hay bastantes botones Yo voy a mover la cam para no taparos ningún botón Pum, aquí está perfecto Entonces Vamos a empezar a explorar Lo primero Lo primero que vemos Lo que nos entra por la vista Que es añadir el título Este paso es bastante sencillo Solo tenéis que pensar un título Y lo vamos a añadir Por ejemplo, yo tengo aquí ya mi documento Mi Word creado con el texto que voy a poner Para que este vídeo no sea un curso de mecanografía más que nada Entonces yo me voy a abrir aquí mi Word Me voy a copiar el título Control C Y control V Pum, yo ya tengo el título puesto Este paso es sencillo, ¿no? Esto lo tenemos controlado Es solo escribir Vale Entonces aquí nos dice Empieza a escribir o teclea barra para elegir un bloque ¿Qué es un bloque? Vamos a verlo Si yo clico aquí en este más Me dice Buscar un bloque o añadir un bloque Ver todos Y vemos que nos aparece un menú desplegable con diferentes iconos y diferentes opciones La verdad es que son opciones bastante descriptivas Por ejemplo Párrafo ¿Qué es? Es un párrafo de texto Tú cuando quieres añadir 5 líneas de texto o unas cuantas Pones aquí un párrafo Bastante intuitivo Imagen ¿Qué crees que será? Te lo dejo adivinar Has acertado Nos permite insertar un botón No, es broma Nos permite insertar una imagen La verdad es que esto no tiene mucha pérdida Columnas Este igual es un poco más tricky Este igual no lo entendemos tanto a la primera Básicamente las columnas nos permiten crear diversas secciones que están pegadas entre sí En las cuales podemos añadir contenido distinto Por ejemplo, yo puedo crear con el bloque de columnas Dos columnas, una pegada a la otra En una pongo texto Podría poner un párrafo Y en la otra columna pongo una imagen Por ejemplo O podría poner en las dos una imagen O podría poner en las dos texto Como quiera El tema de las columnas es que simplemente nos divide la pantalla en 2, en 3, en 5, en lo que le digamos nosotros Y en cada columna vamos a poder añadir un bloque distinto Vamos a seguir explorando Fondo Esto la verdad es que no sé lo que es Vale, es un color sólido de fondo O una imagen O lo que nos apetezca Esto pues vale Si queréis poner aquí Pum, un fondo rojo Clicáis al rojo Ya está Yo le voy a dar a ctrl z y a ctrl z Y a ctrl z otra vez para deshacer Porque era solo un ejemplo ¿Qué más tenemos? Un encabezado Un encabezado es para ir añadiendo títulos y subtítulos Por ejemplo, este es el título El que se llama el H1 Que es el título más grande El más importante El primero ¿Sabes? Esto es el título del tema Si tuviéramos un índice con un libro De estos de clase del instituto Tema 1 Pum, para el teletrabajo Y entonces, encabezados nosotros tenemos un montón Nos permite... Bueno, cada bloque Es que esto os lo voy explicando poco a poco Venga, pasito a pasito Cada bloque tiene opciones de estilo De estética distintas Nos permite personalizarlo de una forma u otra Por ejemplo, el encabezado Nos deja aquí elegir el tamaño de la fuente Lo podemos poner más grande o más pequeño O también, si ninguno de los predeterminados nos gusta Podemos poner nosotros un tamaño en píxeles Como si esto fuera un editor de Word, por ejemplo Y ya está Y así lo ponemos personalizado Podemos poner el color Tanto del texto como del fondo La diferencia es bastante intuitiva Pero yo os voy a poner el ejemplo por si acaso Os voy a poner Esto es un H2 Ahora os explico qué significa H2 Entonces, yo aquí En la pestañita esta de bloque Puedo modificar el tamaño si quiero Medio Por defecto Tal Yo lo dejo por defecto Puedo cambiar el color del texto Y también puedo cambiar el color del fondo si quiero ¿De acuerdo? Perfecto Pues venga Le damos aquí a borrar Y a borrar Y nos vuelve a salir la opción por defecto Entonces, en este bloque Este bloque es muy importante El bloque de los encabezados Tomad nota Esto os lo tenéis que ir apuntando Si no se os olvida También podéis ver el vídeo 25 veces cada uno Y me dais más visitas Como prefiráis Entonces, vamos a ver Aquí tenemos H2 Dimas, ¿qué es H2? No entiendo ¿De dónde sale esta H? ¿De dónde sale este 2? Explícamelo Muy sencillo Si clicamos aquí se nos abre un desplegable Con Hs que van del 1 al 6 ¿La H de qué es? De header De cabecera ¿Por qué? Porque es un encabezado Es un título Entonces De más relevancia a menos relevancia El de mayor relevancia es el H1 Y el de menor relevancia es el H6 Entonces, el H1 vamos a poner únicamente 1 por página o por entrada ¿De acuerdo? Dimas, yo quiero poner 2 porque son muy grandes, son muy chulos Solo pones 1 A no ser que tengas muy claro Que ya tengas experiencia Y que sepas muy bien lo que estás haciendo Que no creo que sea el caso Porque si no, no estarías viendo este tutorial De un curso de WordPress Solo pones un H1 ¿Vale? Entre tú y yo H2 ¿Qué es? H2 es el título de los diversos apartados del tema Por ejemplo, si yo tengo aquí para el teletrabajo Que es mi tema Yo puedo tener varios subapartados de Cómo teletrabajar Ventajas para el teletrabajo Desventajas para el teletrabajo Cómo teletrabajar desde casa Y ya está ¿Vale? Esto sería uno de los ejemplos Luego el H3 Es como Diferentes apartados de cada tema Por ejemplo Si yo tengo el apartado de Si yo tengo un H2 Con cómo teletrabajar desde casa Puedo tener un H3 Que sea Cómo teletrabajar desde casa Si tienes hijos O cómo teletrabajar desde casa Si tienes mala conexión a internet Por ejemplo Y luego el H4 H5 H6 Ya se reserva un poco más Para cosas más específicas Para Subapartados de subapartados Sentiendo un poco el rollo Nosotros en general Nos vamos a mover un poco Por el H1 Para el título inicial Luego el H2 Para nuestros apartados Dentro de la misma página Que sean apartados así Un poco más grandes El H3 Para subapartados Y el H4 H5 H6 No los vamos a usar mucho En general Hablo en plural Pero me refiero a lo que voy a hacer yo Vosotros Me podéis hacer caso O no Entonces Esto sería Lo que son los encabezados Aquí nos da Varias opciones Que las vamos a ver Un poco más adelante En los encabezados Tenemos Varias pestañitas Que podemos tocar Cambiar la alineación Ancho amplio O ancho completo Esto es La cantidad de espacio Cómo se distribuye A lo ancho De nuestra página web Digamos Esto pues Como os guste más Yo Lo dejo en ancho amplio De momento Vale ¿Qué más tenemos? Cambiar la alineación del texto Alineación al centro A mí me gusta siempre Alinear al centro También podéis poner A la derecha Y a la izquierda Esto Bueno pues Como os guste más Yo pues Lo dejo en el centro De momento Y ya estaría ¿No? Luego ¿Qué más? La B La B es para ponerlo En negrita Y la I Es para ponerlo En cursiva Lo tenéis que seleccionar Así Pum Y lo ponéis Y ya está Muy sencillito El clip Este clip Es para insertar Un link ¿Vale? Para hacer Que un elemento Sea Cliqueable No sé No sé exactamente Cuál es el adjetivo De insertar Un link Entonces Tú pones aquí Un link Aquí pones La URL Que puede ser Interna De tu propia página web O externa Y tienes Varias opciones Que es Abrir en una nueva pestaña Por ejemplo Si queréis redirigir A una página web externa Os aconsejo Que se abra En una nueva pestaña Porque así No salen de tu web No se cierra esa pestaña Es un truqui Para que se queden Por allí dentro Entonces ¿Los motores de búsqueda Deberían ignorar Este enlace? Bueno Pues lo mismo Si no es de vuestra página web O no es una página relevante Por ejemplo Si estáis enlazando A la política de cookies Eso La verdad es que Podéis marcar Este enlace de aquí Pero si por contra Es una categoría De vuestra web Es una página De un producto No lo marquéis Es importante Dejadlo así Como os viene por defecto Y luego Este enlace Es sponsor ¿Es un anuncio? Pues es todo fácil Si es un anuncio Lo ponéis que sí Si no Pues no Ya está De momento Yo en el título No quiero poner ningún anuncio ¿Qué más tenemos? Bueno Tenemos un montón de cosas A ver Tenemos la opción De copiar el bloque De duplicarlo De insertar antes O insertar después A ver Duplicar el bloque Simplemente lo duplica Fácil Yo le voy a dar A control Z Para borrarlo Copiar Significa que copias El bloque Y luego lo puedes pegar En otro punto De tu web Si te interesa Insertar antes O insertar después Lo que va a hacer Es añadirnos Un bloque Antes o después De El bloque Que hayamos seleccionado ¿Para qué? Por ejemplo Yo ahora después de esto Quiero insertar un párrafo Pues puedo poner Insertar después Y vengo aquí Y selecciono un párrafo ¿No? Pues muy sencillo ¿Vale? ¿Qué más opciones Nos da por aquí? Editar como HTML Los que sepáis HTML Si queréis hacer Alguna cosilla personalizada Por lo que sea O os apetece Trastear un poco Le dais aquí Editar como HTML Y os aparecerá El código ¿De acuerdo? Los que no queráis Tocar el HTML Pues Os da bastante igual Esta opción Si la clicáis Y luego decís Ahí donde me he metido Quiero volver Simplemente volvéis a clicar A estos tres puntitos Que tenemos En vertical Y le dais a editar Visualmente otra vez Yo aquí tengo una Z Porque se me ha colado Es una Z un poco traviesa Entonces Vamos a ver un poco Alguna opción más que hay Añadir a bloques reutilizables Esto sirve pues Si tú creas un bloque Que quieres Como Poner En diferentes Secciones de tu página O En varias páginas distintas Lo puedes poner Como un bloque reutilizable Y Lo tendrás más a mano siempre Entonces Tenemos también La opción de agrupar Que esto es Por ejemplo Si vamos insertando Varios elementos Los podemos seleccionar Los podemos agrupar Y que Wordpress Los entienda Como un solo bloque Esto por ejemplo Si Habéis hecho Algún PowerPoint Alguna vez Y habéis seleccionado Varias imágenes Varios textos Habéis hecho Clic derecho Y agrupar Pues esto es Más o menos Lo mismo ¿Vale? Y finalmente La opción de eliminar El bloque Yo lo voy a eliminar Porque no me interesa Lo que he puesto Así que Ahora Creo que Lo que vamos a hacer Es Un ejemplo práctico Yo voy a ir rellenando Esta página Con un contenido Que ya me he creado Aquí en un Word Y vosotros Lo vais a ir viendo Y vais a ir haciendo Pues vuestra página Con vuestro propio contenido ¿De acuerdo? Pero esto Lo vamos a hacer ya En el siguiente vídeo Porque si no Se va a alargar mucho Y tampoco quiero Aquí calentaros La cabeza demasiado ¿De acuerdo? Pues nada Si os ha gustado Seguid con el siguiente vídeo Que ya Nos vamos a meter Con las manos En la masa completamente Vamos a ver Otro tipo de bloques Porque ahora Solo os he enseñado Cuatro Así Muy rápido Y nada Nos vemos Ahora mismo Nos vemos ya Tú le das al siguiente vídeo Y nos seguimos viendo Me voy a despedir Por educación Pero es que No me tendría que despedir Porque me vas a seguir viendo Pues nada Que vaya bien Nos vemos ahora mismo